Esa bocina no le puede estar molestando a nadie en mi casa Escucheme, usted es una allegada Y usted aquí va a respetar a los vecinos ¡Usted entra y la voltea a la bocina! Mira lo que ella me dijo a mí Una cosa que yo soy un palo de fósforo que de una vez prendo ¿Y qué le dijo? Ay, dije, usted se ve que usted es la vecina Que de una vez viene a molestar Pero venga, que ahí es esa bulla que usted tiene en ahí Ajá, música prendida No, no, también habla con la vecina A ver si ella empieza a bajar esa radio Ahora la voy a poner ahí en la calle Para que se terminen de flotar los vecinos Pero venga, ¿qué es esto? Sí, pero ten un poco de piedad Que es que mi esposo está enfermo, vecina Por cierto, está enfermo, llévalo para la hospital Y entonces Es verdad que cuando uno no busca los problemas Los problemas llegan a uno Pero ella me va a conocer a mí Esa bocina la veía apagar Ay, mi amor Ay, Dios mío, todavía tiene fiebre Mi negro Mi amor Despierta ¿Cómo tú te sientes? Dime ¿Qué te duele? Dime ¿Qué te duele? Me encuentro Ay, Dios mío, pero tú estás sudando Vamos para el médico, mi amor Tranquila Tranquila, mami Eso sé que eso Eso no me pasa Ay, no Yo estoy preocupada por ti Ven, papi Vamos al médico Ven, a ti no te gusta ir al médico Tranquila, tío No te preocupes, mami Sí, ven Tú me tienes nerviosa Yo no quiero verte así Párate, yo no sé Ya yo te he hecho té Te he dado patilla Y tú sigue con lo mismo Vamos para el médico, papi Ven Tranquila, mami Esa vaina anda, eh Eso anda, eh Y que lo que tú quieres Que tú quieres que yo haga Te haga una sopa Y yo no sé qué hace Y yo te he hecho de todo Y no funciona No, ya que pues Imagínate Eso son siete días Que dura eso Ay, Dios mío Tú me estás diciendo a mí Que yo voy a durar Siete días preocupada La cabeza La cabeza Es que quiero olor Melo ruido posible La cabeza No se me quite Eso dolor Se me quiere explotar, eh Pues déjame ir a prepararte Un tesecito, mi amor ¿Sabes? ¿Te apagó la luz? Sí, sí Por favor, el menos ruido posible, papi Menos ruido posible Está bien, mi amor Mira, esa es la vecina Que se mudó allá abajo Ay, sí Saludos, vecina Hola, ¿cómo tú estás? Bienvenida al barrio Cuando viene a mí Fue que no nos escuchó Sí, quizás Pero ella se ve Qué buena gente Sí, se le ve Qué buena muchacha Qué bueno Eh, porque aquí somos Como una familia En el barrio Aquí nos llevamos bien todos No, y que nosotros Necesitamos gente Por aquí sana Tú sabes Que no sea muy Problemático Y esa cosa No, pero ella se le ve Qué buena muchacha Sí Le damos la oportunidad De conocernos Sí Ojalá Bueno, yo me voy a dar una lavadita Hablamos más tarde Está bien Está bien Igual Pero qué bueno Vivir en este barrio Porque donde yo vivía No me dejaban ser feliz Yo no gozaba na No me dejaban ni siquiera Oír música Aquí yo Prendo mi bocinita Con esta musiquita Aquí sí yo soy feliz Caramba Nadie se puede meter conmigo ¡Huepa! ¡Dale! Déjame yo ir donde la vecina Que me aprieto un vivaporú Y me baje esa música Porque ella vino No va por aquí Yo no puedo tener ¡Vecina! ¡Vecina! Dígame Ay, hola vecina Mire, yo vine por dos cosas Primero, para que me haga el favor De aprietarme un vivaporú Y después Si usted es tan amable Bájale el volumen La bocina Que es que tengo Mi esposo enfermo Pues mire Que yo le voy a decir algo Dos cosas Nada más le voy a decir Es muy rápido Para que usted venga A estar buscando Dígame en toda mi casa Porque la mujer Así como usted De la vecina Así como usted Le gustan como pedir mucho Y moletar mucho ¿Verdad? Y segundo Esta que está aquí No va a bajar la bocina ¿Sabe por qué? Porque me mudé Del barrio donde vivía Porque no me dejaban Oír mi música Y no es la verdad Que usted va a venir A quitarme mi gusto Mi deseo Donde yo pago mi casa Aquí A que yo le baje música Usted está muy equivocada Vaya para otro lado A moletar Que no anden Estos sentimientos con nadie Voy a escuchar mi música Y no quiero No quiero problemar Con los vecinos Mudándome nueve ¿Verdad? Miren que se lo estoy diciendo Vecina Pero no se ponga así Por favor No, no, no Que me ponga así ¿Cómo usted va a venir a mí A decirme que baje la música Donde yo estoy en mi casa Y escuchando mi música En lo mío Pero ven aquí ¿Qué es esto? Sí, pero tengo un poco de piedad Que mi esposo Está enfermo Vecina Por si él está enfermo Llévelos para el hospital Entonces Que la gente que está enferma Se lleva para el hospital A mí no me vengo a estar Hablando vaina Ay, Dios mío Pero mira Yo pensé que ella Era una buena vecina Pero no te apures Que los huevos Se le van a poner a peso ahora Vecina Vecina Le tengo que decir una cosa ¿Qué pasó? Ay, pero yo tengo un pique arriba ¿Pero qué fue? Mire, usted va a ver La vecina nueva La que llegó Que vimos el otro día Sí Pues yo voy a su casa Mi amor A buscar un poquito De vivaporú Y ella me armó una boca Mire vecina Me dijo de todo Me comió No, no Y lo último que pasó Que voy yo Y le digo también Que por favor Baje el volumen de la bocina Porque usted sabe Que por aquí Nosotros somos los vecinos Muy tranquilos Y no aceptamos ese rebú No, jamás El otro día Cuando usted vio Que nosotras la vimos Que ella pasó Que estábamos Bueno, mi amor Para mí Que ella no escuchó Sí Ella no escuchó Y se hizo la loca La sorda Ella no es la muerta Que uno cree ¿Tú? ¿Tú crees? Sí, sí Porque lo que ella me hizo A mí, mire Yo estoy indignada Ella no va a venir A hacer rebú Por aquí Por este barrio Porque nosotros Somos unos vecinos Muy tranquilos Y muy serios Para ella venir A hacer su rebú Ahí Oye Ella se equivocó En este barrio Todos somos como familia Y nos respetamos Uno con otro Ella se adapta a eso O se va a tener que ir De este barrio Claro que sí Se va a tener que mudar Porque eso no es posible Que yo voy donde ella Oiga vecino Usted me conoce Usted sabe como soy yo Y voy donde ella Con todo el amor del mundo Y le estoy pidiendo Que por favor Baje el volumen de la bocina Porque mi esposo está malo Y viene y me come Y me dice de todo Oiga vecina A mí Una mujer como yo Vecina Que usted me conoce Mira lo que ella me dijo a mí Una cosa Que yo soy un palo de fósforo Que de una vez prendo ¿Y qué le dijo? Ay De que usted se ve Que usted es la vecina Que de una vez viene a molestar Y yo no tengo mucho Viviendo aquí Y ya usted viene a pedir Oiga vecina A mí me dijo eso Ella No porque ella no entiende Que nosotros somos Como una familia Y nosotros aquí Nos ayudamos uno con otro Y si ella no está dispuesta A ceder Y si ella no está dispuesta A ser como nosotros somos Pues se va de este barrio Pues que se vaya Vecina Vecina Pero vean aquí ¿Cuál es la bulla? No, no Primero bájenme el radio Para que podamos hablar ¿Qué pasó? Mire usted Tiene el barrio en zozobra Con esa bulla Usted no tiene hasta aquí arriba Con esa bulla Yo quisiera que usted Volteara la bocina Y la ponga para dentro de su casa A ver si usted la aguanta No Usted lo que tiene que hacer Es entrar y voltearle usted Porque si la calle es suya Si la calle es suya Usted la voltea la bocina Si la calle es suya Oiga Porque esa bocina No le puede estar molestando A nadie en mi casa Escúcheme Usted es una llegada Y usted aquí Va a respetar a los vecinos Nosotros nos respetamos Usted entra y la voltea la bocina No Usted la va a voltear O la va a pagar Porque usted está en su casa Y yo estoy en la mía Sí, pero usted está molestando Usted está enterrando el orden Usted está enterrando el orden Usted va a apagar la bocina Usted la va a apagar Pues yo voy a llamar A la policía ¿Oyó? Mire Indecente No se apure Que yo voy a llamar A la policía Yo la voy a llamar A la policía Pues llámala 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 Es verdad que cuando uno No busca los problemas Los problemas llegan a uno Pero ella me va a conocer A mí Esa bocina La voy a apagar Ahora la voy a poner aquí en la calle Para que se terminen de explotar Y todito Ahí Para que se terminen de explotar Para que se terminen de explotar Dígame a ver doctorcito ¿Qué se le ofrece a usted? Vecina Usted sabe bien Que yo trabajo matutinamente Entonces usted me pone esa bocina Por la mañana Así entonces hay que hacer Mi hora de descanso Baja esa bocina Usted está feo Váyese a descansar Por otro lado ¿Por qué esta bocina? Nadie me la va a apagar A mí nadie No, no es el sentimiento Nadie me va a apagar La música Vecina Disculpe Vecina Vecina Mira Vecina Vecina Disculpe Vecina Vaya con Dios Hacer sumar tu tineo Vecina Vaya con Dios Hacer sumar tu tineo Que no te he visto Vecina Mira Este es un barrio tranquilo Vecina Desde que usted se mudó vecina Usted ha aprendido ese barrio vecina ¿Por qué usted dice? Desde que usted se mudó Ese barrio se dañó Usted dañó el barrio vecina Múdese usted Para la urbanización Que allá no se oye bulla Pero vecina Disculpe Vecina Yo te he hablado con usted vecina A mi casa Por favor Pero dígame Dígame Por favor Vecina Necesito que usted me baje Por favor Esta música Es que yo le dije Que yo no voy a bajar la música Le dije que no ya Que no Váyese me de ahí Hájame el favor Váyese me de ahí Vecina Usted Usted parece una persona decente Vecina Por Dios Oye ¿Cómo fue? Que usted parece una mujer decente Pues está bien Como yo soy indecente Váyese me de ahí Hágame el favor Vecina Lo que pasa es que necesito descansar Porque me toca amanecer nuevamente Pues está bien Yo la bajo ahora Váyese Váyese me de ahí Pero Dios mío Ven acá Vecina Venga acá Hágame el favor Dígame vecino ¿Qué usted desea? Pero venga acá Yo le puedo ayudar Pero venga acá Y esa bulla Que usted tiene en ahí Baja Música aprendida No, no, no Espérese 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 Vecina Espérese Yo soy el que tengo un colmado aquí Y no tengo ese can Así que mire A ver si usted trata de bajar esa música ¿También a usted le está molestando? ¿Cómo que también? ¿Y a quién más le molesta? ¿A quién más le molesta? Óyeme Yo no hablo dos veces Se lo dije una sola vez Llámeme la policía Entonces No No, llámeme la policía Que se venga a llevar la noticia Vecina, mire Llámeme la policía Yo no tengo que llamar a la policía Vea No voy a discutir con usted Porque no me falta de respuesta Oye, yo no tengo que ver Es más Ay, Dios mío Ay, ayúdame, por favor Ay, yo no tengo un vecino que me ayude Ni mi mamá que me ayude Ay, Dios mío En el otro barrio era así mismo Yo no tengo a nadie Dios mío Tan mala que yo fico de esa gente Cuando me decían que de baja y me abulla Dios mío Ahora yo necesito que me vengan a ayudar Ay, Dios mío Ay, ayúdame, señor, por favor Ay, qué dolor Ay, Dios Esta soledad no es buena A veces es mejor perder Para poder ganar Ay, Dios mío Tan mala que fui yo Dios Ay, perdóname, señor Vecina Como a usted le gusta su bullo Yo aquí le traigo su musiquita Ay, Dios mío Que no intentionally ¡Vecina! Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es más Señor, no tengo miedo nunca hagas lo que tú no quieres que te hagan a ti esta vecina la gente tenía una buena expectativa cerca de ella porque se había mudado nueva sus vecinos pensaron que ella iba a ser una buena vecina que iba a representar el barrio no como muchos que en vez de respetar lo que se ponen es ahí respetar en el barrio a vivir desordenadamente pero cuando ellos se dieron cuenta que esta vecina no era lo que aparentaba tuvieron que poner mano dura sobre ella con el tiempo esta joven cayó enferma y necesitaba ayuda de sus vecinos pero como aquí lo que tú siembras cosecha no pudo recibir ayuda de sus vecinos piensa bien siempre antes de actuar cuando alguien te pide una ayuda no le cierres la puerta ayúdalo porque tú no sabes si en algún momento esa persona tú la vas a necesitar ella pensaba que no necesitaba ayuda de nadie pero en un momento determinado se dio cuenta que necesitaba a sus vecinos espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida y que tú la puedas compartir con alguien más que dios te bendiga que dios te guarde y recuerda seguir viendo nuestro vídeo en nuestro canal de youtube también dios te bendiga y dios te guarde